Estos son los participantes de la cuarta ronda clasificatoria Los autos de la cuarta y última ronda clasificatoria Como las rondas anteriores, todos colocados al azar Asi que todo este terminando Suerte a todos Uy cayo uno Uy cayo el otro Uy dos más Uy cayo el otro Uy cayo el otro Uy que pasa amigo no quiere subir Ay te ayudaron Uy cayo el otro Me diste cerca Vamos a dejar que den una vuelta más Y cambiamos la ruta Por aquí Uy, ese cayó Ojo, pero el piso Adiós amigo Ay, otro volteado De fuera Y entonces quedaron tres Solo necesitamos uno más Para la carrera final Bueno, necesitamos que caiga uno más Para escoger los dos que irán a la carrera final Uy, tu serga Uy, está de lado Puede que no continúe Sí, efectivamente Este señor va afuera Lo siento mucho Y los dos últimos calificados Clasificados Son Vamos, te estás tardando Aquí están Felicidades Y suerte en la carrera final Gracias por ver el video